Soy Nicolás Maduro, presidente. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se declaró victorioso en las elecciones presidenciales del país en la madrugada de este lunes tras el anuncio del Consejo Nacional Electoral que contabilizó más del 51% de los votos para su candidatura. No podemos mirar para otro lado. Nueve gobiernos latinoamericanos demandaron la revisión completa de los resultados de las elecciones y anunciaron que solicitarán una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos para tratar el asunto. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, animó a que se publicen a tiempo y un desglose por colegios electorales. El gobierno de Estados Unidos acusó a Venezuela de manipulación electoral y represión. Por el momento, la administración Biden no ha anunciado medidas punitivas, pero también pidió la publicación inmediata de los resultados detallados de las encuestas. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, denunció un nuevo intento de golpe de Estado en su contra, del que responsabilizó a gobiernos de la región y a un sector opositor al que llamó ultraderecha fascista. Por su parte, el presidente del CNE, Elvis Amoroso, indicó que solicitó al fiscal general Tarek William Saab que abriera una investigación sobre las acciones terroristas contra el sistema electoral venezolano, los centros de votación e incluso funcionarios electorales. Ya estamos preparados para defender hasta el último voto que se entregue hoy. La oposición venezolana denunció fraude en las elecciones presidenciales y dijo que su candidato Edmundo González Urrutia ganó con el 70% de los votos. González Urrutia aseguró que la lucha continúa y que no descansará hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada.